Ya es hora de ponernos la bata, para hacer ciencias de la buena, no homeopatía barata. Big Bang, el físico barbudo yo, reimagina la ciencia. Tras mucho investigar, muchas horas en el lab, tienes un nuevo medicamento, te vas a forrar. Además vas a salvar vidas que más puedes pedir, habrán valido la pena esas noches sin dormir. Pero tocha bala, mejor frena el carro, que esto es más complejo que caramelos pa'l catarro. No es suficiente con haberlo calculado, un ensayo clínico tendrás que haber pasado. En la fase 1, asegurar que esto es seguro. En la fase 2, o es eficaz o adiós. Calma, calma, no te rayes todavía, yo te explico, está tirado, solo sigue mis pasos. Bienvenidos amigos a mi sencillo tutorial, de cómo probar tu nuevo fármaco legal. Se vienen cuatro fases, así que presta atención. Piensa con cuidado, revisa la planificación. Repárate a fallar, esto es investigación. El ensayo clínico, entra en acción. Cuatro fases, son las que hay que pasar. Cuatro fases, para una medicina eficaz. Cuatro fases, lo aceptaremos, ningún culo. Cuatro fases, para qué tomarlo, ya seguro. Y vamos a testear, consigue tu grupo de peña. Una muestra aleatoria, mejor si no es pequeña. La divides en dos, pero no le dices nada más. Porque si lo saben, esto no vale pana. Uno será el grupo de tratamiento, al cual le darás el futuro medicamento. Mientras que al otro, lo siento, les miento. Placebo para confirmar el experimento. En la fase 3, si no mejora no hay interés. En la fase 4, comprobando a largo plazo. Ok, espero, una vez todo haya acabado, aún queda un poquito para salir al mercado. Toca sentarse a revisar los resultados y a brindar con chapín, si lo hemos curado. Te vienen cuatro fases, así que presta atención. Piensa con cuidado, revisa la planificación. Repárate a fallar, esto es investigación. El ensayo clínico, entra en acción. Cuatro fases, son las que hay que pasar. Cuatro, 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 cuatro fases. Para una medicina eficaz. Cuatro, 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 cuatro fases. Lo aceptaremos sin cumburo. Cuatro, 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 cuatro fases. Para qué tomarlo, sea seguro. Y si todo ha salido bien, enhorabuena. Ya formas parte de la historia de la farmacología. Podrás ponerte fueguitos en tu biografía. Story destacado. Hashtag ciencia.